En flagrancia fueron capturados los cuatreros conocidos como Los Peñalosa, quienes presuntamente hurtaron un semoviente avalado en más de 3 millones de pesos, perteneciente a la finca La Oca. La rápida reacción de la Policía Nacional logró la captura de dos cuatreros en el momento ocultado en un novillo en una finca ubicada en una vereda del municipio de Curumaní, César. Los detenidos fueron identificados como Nefer José Peñalosa Gómez, de 50 años, y Yonis Peñalosa Gómez, de 42, luego que el administrador del predio informaran a las autoridades del hecho delictivo. La semoviente estaba avaluada en 3 millones 500 mil pesos, y los aprendidos fueron puestos a disposición de las autoridades por el delito de avigiato. No, 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 no tenemos armas, ¿dónde está el dueño de la novilla? Yo soy. Aquí está el hombre, ¿verdad? Vamos para el colegio de donde se está. Tú le envale, ¿verdad? Déjame adelante, hombre. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacellj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol! ¡Gol!